Sigue más fuerte la cacería de brujas en contra del titán. Mis patriotas, los federales informan a Trump que es probable que el objetivo sea acusado, ya que el Departamento de Justicia rechaza la acusación de mala conducta de la Fiscalía. La defensa de Trump ha presentado pruebas secretas que alegan que un fiscal trató de influir en el testimonio de un testigo discutiendo sobre la Judicatura Federal. Los fiscales federales han notificado a Donald Trump que es un objetivo criminal y que es probable que sea acusado de manera inminente en una investigación sobre supuestos documentos clasificados, incluso cuando el Departamento de Justicia se negó a retrasar los cargos para dar tiempo a investigar las denuncias de manipulación de testigos presentadas por el abogado del expresidente. Equipo, según varias personas familiarizadas con el caso el miércoles. Las fuentes directamente familiarizadas con el caso le dijeron a Just the News que el Departamento de Justicia se negó a retrasar la acusación planeada de Trump para investigar las acusaciones de que un fiscal principal que trabajaba en el caso trató de influir en un testigo clave discutiendo un puesto de juez federal con el abogado del testigo. Esa acusación aún está pendiente en un caso secreto ante el juez federal de distrito James E. Boasberg, el jurista que supervisa el Tribunal Federal en Washington, D.C., y los grandes jurados que se reúnen en ese tribunal, dijeron las fuentes. Una acusación federal histórica elaborada por el fiscal especial Jack Smith podría ser entregada por un gran jurado federal contra el presidente número 45 tan pronto como esta semana, dijeron las fuentes. Trump ya ha sido acusado en un tribunal de Manhattan por cargos de falsificación de gastos comerciales para ocultar pagos de dinero secreto a una estrella porno y se declaró inocente. Trump ha presentado ambos casos como parte de una cacería de brujas más amplia y un sistema dual de justicia diseñado para descarrilar su candidatura presidencial de 2024. Esta semana, Trump argumentó que Smith es partidista y que el caso federal en su contra está siendo tratado de manera diferente a uno contra el presidente Joe Biden, a quien también se le encontraron documentos clasificados en su poder desde su época como vicepresidente. ¿Cómo pueden acusarme a mí, que no hice nada mal, cuando ningún otro presidente fue acusado, cuando a Joe Biden no se le cobrará por nada? Escribió Trump en su plataforma Truth Social en una publicación en la que también criticó el fracaso del DOJ para acusar a Hillary Clinton en 2016 por correos electrónicos clasificados guardados en su servidor de correo electrónico privado. Solo Trump, la casa de brujas más grande de todos los tiempos, añadió. Los fiscales federales niegan que la política haya estado involucrada en su búsqueda de Trump. El equipo de fiscales de Smith informó al equipo legal de Trump en los últimos días que los cargos contra el expresidente podrían incluir una violación de la sección Ion 793 del capítulo 37 del Código de los Estados Unidos 18 que prohíbe recopilar, transmitir o perder información de defensa nacional. Otros cargos que se están considerando involucran supuestas declaraciones falsas y obstrucción de la justicia, todos los reclamos que el presidente y su equipo han impugnado enérgicamente en público y en privado. Ningún presidente estadounidense anterior o actual ha sido acusado en un tribunal federal y si el gran jurado acepta el caso de los fiscales, desencadenará una batalla legal sin precedentes que cegaramente llegará a la Corte Suprema mientras se demora en las elecciones de 2024 en las que Trump fácilmente lidera el campo republicano por hasta 50 puntos en algunas encuestas. Según múltiples fuentes familiarizadas con la investigación en curso, todas las cuales hablaron con Just the News bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios. Los abogados de Trump han preparado una sólida defensa basada en meses de investigación legal, anticipando que Smith podría presentar cargos. Los abogados de Trump están preparados para argumentar que un presidente tenía amplios poderes en virtud de la Constitución para conservar documentos o desclasificarlos sin fanfarria documentos de su presidencia y llevárselos, consigo al dejar el cargo. Se basarán en gran medida en un caso del Tribunal de Distrito de EU en Washington hace más de una década que involucró al expresidente Bill Clinton que concluyó que un presidente tenía un poder amplio y en su mayoría, indiscutible para determinar que documentos de su presidencia se pueden conservar personalmente y que cualquier documento se trasladó a Trump. Las casas en Mar-a-Lago, FLA, y Beth Minste, NJ, se incluyen en esa categoría. Un informe de la American Board Association en 2022 parecía estar de acuerdo con la afirmación de Trump de que las pautas respaldan su afirmación de que los presidentes tienen amplia autoridad para desclasificar, formalmente, la mayoría de los documentos que no están legalmente protegidos, mientras están en el cargo. Los fiscales planean contrarrestar que la autoridad no se extienda a los documentos que contengan información de defensa nacional cuya retención o divulgación pueda poner en peligro la seguridad nacional. Supuestamente presentaron a los testigos del gran jurado una grabación que la oficina de Trump hizo en 2021 durante una entrevista con los biógrafos del exjefe de gabinete Mark Maros en la que el expresidente, supuestamente habló sobre un documento que describió como confidencial y secreto y en su posesión supuestamente escrita por el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley que describía un plan de guerra contra Irán. Confidencial y secreto son términos que se pueden usar para marcar un documento clasificado, o pueden ser simplemente términos coloquiales que sugieren un documento sensible. Si bien los fiscales no han localizado un documento exacto que coincida con la descripción de Trump, encontraron uno con marcas clasificadas escritas por otros que presentan un plan de batalla iraní que Trump devolvió a los archivos nacionales hace más de un año. Los abogados de Trump han desarrollado evidencia que muestra que la información de ese plan fue filtrada a una revista importante por un alto oficial militar y planean usar eso como evidencia de que ya no puede considerarse información de defensa nacional, según personas familiarizadas con ambos lados del caso. Pero una de las primeras disputas que probablemente se aborde es la evidencia que el equipo de defensa de Trump presentó a Boasberg en un procedimiento judicial secreto recientemente y a la oficina de la fiscal general. Adjunta Lisa Mónaco el lunes alegando que un fiscal federal senior que trabaja en el caso discutió un cargo de juez federal con un abogado defensor. Abogado de un testigo clave La oficina de Mónaco informó al equipo de Trump en las últimas 24 horas que rechazaba una solicitud de retrasar la acusación para que se pudiera investigar la acusación. El abogado ya estaba en línea para ser considerado por la Casa Blanca de Biden para un puesto de juez cuando el fiscal supuestamente planteó la nominación mientras intentaba obtener testimonios adicionales del cliente, del abogado, según fuentes familiarizadas con la acusación. La discusión generó preocupaciones entre los abogados defensores de que fue un esfuerzo por influir en el testigo, quien se negó a cambiar su testimonio porque afirma no tener otra información sobre el movimiento de cajas y artefactos en mar a lago desde que dejó el huite. Casa, dijeron las fuentes. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.